¿Os acordáis de los cortes que hicimos nosotros con la patata? Hoy os voy a enseñar cómo se corta una cebolla. Cortar una cebolla no es tan complicado como posiblemente os imagináis. No hay tantas formas, sino hay dos formas básicas y una tercera forma que es prácticamente como cortando brunoise. ¿Vosotros acordáis lo que era? Ya lo veremos. Lo primero que hacemos es pelar una cebolla. Siempre es importante cuando pelamos una cebolla que la raíz se quede en la cebolla, para que mientras estamos nosotros manipulando la cebolla no se haga piezas. Entonces, vamos a cortar media cebolla, porque para enseñar lo que os quiero enseñar no hace falta más. Media cebolla con la raíz. Y lo primero que nosotros vamos a cortar es el corte en paralelo. También se conoce como corte en pluma. Bueno, para eso, cogemos media cebolla, quitamos lo que es la raíz y cortamos, si os fijáis aquí, las líneas estas. Esto es la fibra natural de la cebolla. Y lo que vamos a hacer es cortar en paralelo a la fibra natural de la cebolla, que sería así. Acordaros siempre que hay que pasar, deslizar lo que es el cuchillo, por eso utilizan cuchillos anchos o los nudillos de la mano. Y las uñas, la punta, siempre para adentro. Así de fácil. Si os fijáis, está todo muy similar en el corte. Esto, como ya he dicho, es el corte en paralelo o en pluma. Vamos a dejarlo aquí y vamos a ir directamente al siguiente corte. Para eso cogemos la otra mitad de la cebolla, que sería el corte perpendicular. Para el corte perpendicular no hace falta quitar la raíz, al contrario. Se aconseja incluso que se deje puesta. Para eso, vamos a ir hasta un poquito para acá, para que no nos molesten mientras cortamos. Para eso, cogemos la media cebolla de tal forma que la raíz esté para atrás y empezamos a cortar desde aquí. No así, con el sentido de la fibra, sino de esta forma. Y aquí os fijáis por qué no es necesario quitar la raíz, porque cortamos hasta llegar a la raíz y esto ya se tiraría. Os podéis preguntar cuál es la diferencia entre un corte y el otro corte. A simple vista, no hay diferencia. Pero, sí hay una diferencia en el momento de cocinar. Si lo cortamos nosotros en paralelo con la fibra, en el momento de freír la cebolla, se quedará entera. Si nosotros lo cortamos en perpendicular, entonces lo que va a pasar, no sé si así más o menos se puede entender, que cortamos en contra de la fibra y, si os fijáis, se rompe muy fácil. Cuando nosotros friamos la cebolla, por ejemplo, si queremos hacer cebolla caramelizada, se suele hacer así. ¿Os dais cuenta cómo se rompe? Se hace así en la cebolla caramelizada, para que se devorone y se haga más bien como una pasta. Y aquí, si hacemos lo mismo, veréis que cuesta mucho más de que se rompa. Pues, porque la fibra lo sujeta. Estos son los dos cortes principales con una cebolla. Vamos a recoger esto y ahora os enseño el siguiente. Os acordáis del corte de los brunoise, que serán los gaditos pequeños, pues eso es lo que vamos ahora con la cebolla. Cuando se corta una cebolla, en brunoise se habla de picar cebolla, o picar una cebolla. Para eso, lo mismo de antes, cogemos media cebolla con raíz, lo ponemos con la raíz mirando hacia nuestra mano y cortamos, lo voy a hacer primero lento, cortamos así, con la dirección de la fibra, pero sin cortar hasta el final. Siempre hay que dejar un poquito. Por eso, se deja lo que es la raíz. La raíz es lo que sujeta lo que estamos cortando. Si cortamos la raíz, lógicamente, lo que estamos haciendo aquí es cortar en paralelo y esto se quedaría todo en piezas. Entonces, lo cortamos así con cuidado. Si vemos que la cebolla es muy grande, también se puede hacer algún corte. Así. No es realmente necesario, pero bueno. Así. Ya tenemos así lo que es la cebolla preparada y ahora viene lo más difícil, que es cortarlo así, sujetando bien con la mano la cebolla. Esto es una cosa que es mejor hacerlo lento para que quede bien y para hacerlo con más seguridad. Ya si acaso a la velocidad, lo entra con el tiempo. ¿Qué os parece? Y cuando llegamos hasta aquí, lo mismo. Esto, la raíz que me ha ayudado en cortarlo, ya lo podemos apartar porque no le hace falta. Esto sería picar una cebolla. Y esto, si os fijáis, es como los brumas, que son daditos pequeños. Si lo queremos más fino, simplemente lo que tenemos que hacer, en el momento en que cortamos, en paralelo, de hacerlo mucho más pequeño. Se cortan más pequeños los cortes en paralelo y cuando se cortan después, cuando se pica, en daditos pequeños, entonces le queda un poquito más pequeño. Estos serían los tres cortes que se utilizan para la cebolla. El paralelo, os lo voy a poner aquí de nuevo, para que veáis al mismo tiempo, sería lo que es el corte paralelo, el corte perpendicular, que en un principio no se verá diferencia entre uno y otro. Y el tercer corte, que no es un corte, sino que no se dice corte, sino que se dice picar cebolla. Ahora recogemos esto, y os enseño cómo se pica un ajo. Picar un ajo es prácticamente lo mismo que con la cebolla. Vamos a coger primero un diente. Igual que como se pica una cebolla, que eran cortes así, a lo largo, y después así. Eso vamos a hacer. O sea, primero, se hacen cortes así. También aquí, si uno quiere, puede cortarlo para acá. Y ahora, así. Ya está. Fijaros. Así en cómo se puede cortar. Esto lo vamos a cortar, porque lo vamos a cortar otra vez, porque si os parece el ajo muy pequeño para el tamaño del cuchillo, vamos a ponerlo aquí. También se puede hacer con un cuchillo más chico. Hay que tener un poquito más de cuidado. Mucha gente piensa que con los cuchillos chicos es más fácil de cortar. Pero en realidad es el contrario. Mientras más chico sea el cuchillo, más complicado puede ser de manejarlo y más fácil puede ser cortarse. Pero al final el resultado es el mismo. Con el cuchillo más pequeño y con el cuchillo más grande. Sin que lo podemos mezclar. Esto es picar un ajo. Si vemos que todavía esto ha quedado un poco grande, podemos hacer una pasada. Y eso sería coger el cuchillo, ahora sí, otra vez con el cuchillo grande. Esto con el pequeño no sería posible. y pasarlo así por encima. Poniendo una mano aquí en la punta y por la otra parte subiendo y bajando. Esto sería hacer una pasada. picar un ajo. Ahora después de cortar tantas cebollas y ajos os preguntáis qué es lo que vamos a hacer con eso. Aquí lo tenemos todo junto, la cebolla y los ajos. Y si queréis saber lo que se puede hacer con esto, tenéis que pulsar aquí. Y ya veréis qué cosa más fácil podemos hacer con esto.